El presidente Santos, que señaló que no haría nada a Colombia en contra de la Relatoría de Libertad de Expresión, nada que la debilite, expresó un compromiso con el Sistema de Protección de Derechos Humanos, pero el gobierno, antes de esta reunión de hoy, ha expresado también la idea de reformar el capítulo cuarto, o de suprimir el capítulo cuarto del Sistema, el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea General, que es un informe sobre los países que tienen más graves problemas de derechos humanos, de acuerdo con los criterios que la Comisión ha pedido, y esperemos que se cambie de opinión en esa materia, porque no se logra avanzar suprimiendo los informes, lo que hay que suprimir son las causas y los fenómenos que dan lugar a esos informes. En esos informes se refieren a las situaciones graves de violaciones de derechos humanos, Colombia tiene la situación más grave del continente, y esa situación no va a mejorar por el hecho de que ya no haya un capítulo cuarto donde se lesione en Colombia. También el gobierno ha expresado deseo de debilitar las medidas cautelares, las medidas de protección de la gente, ojalá se modifique esa posición y se pongan más empeños en proteger a las personas, en aplicar las medidas cautelares, y tomar las medidas cautelares como un aviso, como una ayuda para un buen gobierno, y no como un dolor de cabeza al respecto. Pero hay un déficit grande en materia presupuestal. También debe fortalecerse la capacidad de acción de las víctimas, deben existir mecanismos de financiación de los gastos que incorran las víctimas para poder acudir al sistema. Por ejemplo, debería fortalecerse también el sistema de supervisión del continente de la sentencia. Las sentencias no se están cumpliendo en muchos casos. Colombia no ha cumplido las sentencias de la Corte Interamericana en materia de administración de justicia. Continúan los casos en una impunidad aberrante, y algunos de los casos ni siquiera en materia económica se han cumplido, que es el aspecto más fácil, digamos, de la sentencia. Así que sí se pueden introducir mecanismos o reformas para fortalecer el sistema. Pero hay que estar muy atentos a las propuestas que en realidad encubren su intención de debilitamiento.